¿Qué tal? Buen día, soy delgado de ATE. Bueno, acá nos encontramos con todos los compañeros en estado de asamblea hasta que se resuelva la situación con la juez de juzgado de Minas, la señora Ege del Carmen Meyser. ¿Cuántos trabajadores estarían siendo afectados en esta área? En estos momentos, personal administrativo serían más o menos 10, 12, incluyendo los profesionales también, que algunos también están pidiendo traslado. Para recordar un poco el caso, ¿no? Esto ya viene hace muchísimo tiempo, las denuncias de persecución, maltrato laboral. Sí, bastante tiempo ya no se define esto. Bueno, ahora estamos en alerta y de asamblea hasta que se defina la situación nuestra de los trabajadores. ¿Y qué les responden? ¿Desde el juzgado de Minas, los superiores, le dan alguna respuesta, le dan una explicación, digo, de las medidas que se van a seguir tomando? Bueno, eso estamos esperando y, bueno, estamos esperando que venga el ministro, el ministro Largueza, para que se defina de una vez por todas esta situación. ¿Cuánto tiempo que están así? Ya dos meses, más o menos. Pero en la asamblea entramos hace tres días. Y en alerta, ¿no? Claro, por supuesto. A ver también el compañero. Vamos a hablar con Walter Choror, que es otro de los trabajadores. Willy, Walter, ¿cuáles son, digamos, los principales problemas que tuvieron con esta jueza? Sé que también hay muchos trabajadores que tuvieron que pedir parte médico, que están con carpeta psiquiátrica. Sí, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Chororque Walter, afectado acá en el juego de Minas y estamos queriendo visibilizar el tema este importante que para todos nosotros, que recibimos el maltrato laboral, la violencia laboral, una intolerancia habitual desde la parte de la jueza, hacia todos los compañeros que trabajan acá, tantos profesionales y administrativos, que en total son más o menos 35 personas las que trabajan en total. De las 35 personas, en este momento el 90% de los empleados, el 95% que estamos de asamblea permanente y ya no está trabajando el juzgado hace ya dos meses atrás, que no está funcionando bien y por el hecho de haber pedido que la doctora Meyer se abra del lugar porque no da más, ya la gente no puede soportar la intolerancia y el estrés que vienen llevando y que repercute en su salud. Entonces la gente viene y dice, no venimos a trabajar para asumir nuestra salud, venimos a trabajar para llevar la plata a cada hogar, para mantener su familia. ¿Qué implica, Walter, que no estén trabajando ustedes, que no estén realizando sus tareas normalmente? ¿En qué repercute? Bueno, nos repercute también en la tranquilidad de todos los compañeros que no les gusta pasar ya esta situación, ya no aguantan, tampoco quieren estar pidiendo afectación a otros lugares. Le digo, para la producción, el Estado, para el labor que hacen cotidianamente, ¿qué es lo que se frena, qué es imposibilita dentro del trabajo que ustedes paren? Y sí, en realidad es para la provincia, para la provincia y para todas las empresas mineras, en donde nosotros nos debemos el trabajo diario que tenemos que realizar para ellos y que está todo parado. Así que me imagino que también las empresas mineras, toda la gente que trabaja en minería, está parado sus trámites. Así que eso implica lo que no está funcionando, lo que no está funcionando ahora el jugador de minera. Bueno, ahora en la asamblea permanente, viendo y definiendo qué medidas van a seguir tomando. Y está decidida ya la asamblea que la doctora se tiene que apartar del lugar y nosotros queremos volver a trabajar en nuestro lugar de trabajo. Así que esperando que las autoridades de la provincia tomen las cartas en el asunto y que resuelvan, porque ya está todo visibilizado ya hace varios años atrás. Así que la señora no quiere cambiar, no entiende, ya se lo hizo ver que ella comete errores, reconoce, se disculpa y el otro día sigue siendo lo mismo. Entonces no se entiende, nosotros lo tomamos... La señora les dijo, les dio alguna respuesta, les hicieron algo, simplemente les dejaron que se arreglen directamente con la jueza. Nadie superior les dijo, bueno, desde el ministerio vamos a sacar a esta persona, la vamos a apartar, están en conocimiento de todas las denuncias. Y sí, nosotros ya hicimos el toma de conocimiento hacia el ministerio, al ministro, al Ministerio del Trabajo también, y queremos que las autoridades del gobierno ya entiendan y vean, que me imagino que deben saber, solamente que no quieren tomar decisiones. Pero esto no da más, no da más una institución que tiene que funcionar y no puede estar así. Y más que nada los empleados que queremos trabajar y no queremos estar en esta situación. ¡Suscríbete al canal!